Un gran abrazo y caluroso abrazo, porque aquí estamos a más de 30 grados de calor, pero contentos por la labor que estamos realizando. Bueno, padre, cuéntenos un poquito, me decía el padre Mateo, ver o voy a estar con agenda absolutamente llena en Santa Cruz de Bolivia. Hay muchos motivos, hay una niña de ocho meses de edad llamada Zoe, la presentación de un libro, novedades en España también. Hay muchas cosas que contar en esta primera partecita del programa, padre. Así es, en esta ocasión estoy aquí en esta hermosa y hospitalaria tierra de Santa Cruz de la Sierra porque tenemos el programa de ventilación mecánica a domicilio. Es decir, atendemos y apoyamos especialmente a los niños, también a los jóvenes y adultos, para que tengan una terapia intensiva en su casa por distintas circunstancias. En este caso, la pequeñita de ocho años, Zoe, tiene atrofia muscular espinal y lleva ya varios meses en la terapia intensiva. Entonces, para que pueda salir de la terapia intensiva y pueda estar en su casa, es la más pequeña de cuatro hermanos. Los tres hermanos son sanísimos, los padres son sanísimos. Entonces, hacemos una campaña popular para montar, literalmente hablando, toda esta terapia en su casa porque es lo mejor, es donde va a estar en su ambiente, obviamente, evitamos las infecciones hospitalarias, liberamos también una cama. Así que, esta semana vamos a estar con este gran objetivo, programa de ventilación mecánica a domicilio. Y también, ya vamos a presentar el libro, que muy pronto también en la Argentina, Dios mediante, es precisamente el duelo en los niños y adolescentes, lo que estamos tratando. Así que, vamos a presentar también el libro. Y también, ya me toca hacer mi próxima donación de sangre, esta vez por el sistema de aféresis. Va a ser la 167 para donar plaquetas. Y, por supuesto, siempre la labor de la visita a los enfermos. Tenemos hogares para niños paralíticos. Y tenemos también, por supuesto, la pastoral del duelo. Los grupos Resurrección, que funcionan muy bien en esta ciudad. Y tenemos también, además, incluso el acompañamiento virtual para los dolientes de Bolivia, en el interior, y también para los bolivianos fuera de Bolivia. ¡Cuánta obra, querido padre! Con razón, la agenda llena del corazón y de servicio al Señor a través de estos hermanos que lo necesitan. Una linda noticia también que nos acababa de llegar y compartir el padre Mateo es el mensaje del obispo de Alicante, en España, que está muy contento por la apertura de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección allí, padre. Ah, sí, esa. Oiga, que ya quisiera yo tener su memoria, que recuerda usted todo. Pues sí, monseñor Munilla, precisamente acabamos de tener las jornadas. Han participado unos 140 personas en la diócesis de Alicante, en España, en Levante. Sí, ¿no? Cerca, por cierto, de donde hubo estas desgracias hace poquito del agua, de la gota del agua fría y de las inundaciones. Y ya los grupos de Resurrección se van abriendo paso en las diócesis. Pero le cuento, le cuento, querida Vera y queridas amigas y amigos, y el primer coordinador que hubo allí fue un diácono argentino. ¿Qué le parece a usted? ¿En serio? Pero los argentinos estamos por todos lados, querido padre. Se nos fue para allá también. Así que nos abrió, nos abrió las puertas. Es diácono permanente, muy entusiasta. Se preparó, pasó por una experiencia de muerte de seres queridos. Se capacitó, está en la formación permanente. Fue ordenado diácono permanente, como digo. Y gracias a Dios fue la lanza de apertura. Así que Dios se sirve de todo. Y en este caso también de nuestro querido diácono José, argentino. Qué bueno, qué bueno. Qué buena noticia, qué buena noticia. Bueno, hay mucho, mucho, ¿no?, para compartir y para contar. Dentro de las buenas noticias, el padre Mateo nos hablaba del libro del duelo de niños y adolescentes, y durante estas semanas estuvimos tocando el tema en diferentes aspectos y aristas del duelo. Cómo viven los niños y los adolescentes el duelo. La semana pasada hablamos de la tutoría. Ahora vamos a hacer un resumen, querido padre. Pero el tema del día de hoy tiene que ver con las reacciones de alarma y de alerta. ¿Cómo me doy cuenta yo que un niño y un adolescente, pasados los NNN, lo normal, natural y necesario de los primeros meses, ese sufrimiento se está encauzando en una circunstancia crónica o que no está elaborando correctamente el duelo? ¿Hay alertas que tenemos que tener en cuenta tanto en niños como en adolescentes? Efectivamente. Esto tiene que ver mucho casi con un diagnóstico, ¿verdad?, de esa tutoría. Claro. Es decir, de cómo va haciendo ese proceso de duelo. Y ya de paso lo vamos a decir de los niños pequeñitos, incluso de los bebés. De los bebés. Después lo vamos a mencionar de 3 a 6 años. Vamos a ver esas reacciones de 9 a 12 años, los adolescentes. Pero creo que también nos va a ayudar mucho para conocer, desde los niños y adolescentes, las mismas reacciones innominadas de los adultos. Ah, está bueno eso. Sí, sí, sí. Y como digo, para calificar nuestra tutoría. Es decir, para ver cómo nosotros supervisamos. Y, por supuesto, lo vamos a comentar después de su síntesis, estar muy atentos a todos los lenguajes de esas reacciones innominadas. Porque ya los niños tienen un lenguaje no verbal, seguramente mayor que el lenguaje verbal. Así es. Hoy hablamos de la mirada. Así que hay mucho para poder aprender en el día de hoy, herramientas concretas para ayudar a niños y adolescentes. Pero vamos al resumen de la semana pasada, querido padre, donde hablamos de la necesidad de la tutoría de los niños. Y decíamos que los adultos, también nos pasa a los adultos, pero sobre todo a los niños, necesitan acompañamiento en el proceso de duelo. A los niños no se los puede dejar solo. Porque si nadie nace solo, ni vive solo, tampoco debe sufrir solo, ni hacer su trabajo de duelo solo. El proceso de cambio que tienen que hacer los niños y los adolescentes para sanar su herida, ¿con qué está directamente relacionada? Con la resiliencia que dispongan y los recursos necesarios de los adultos. De los adultos. Por lo tanto, es necesario contar con adultos que rodeen a ese niño y adolescente que sean capacitados, responsables, afectuosos, empáticos, que comprendan lo que les pasa a esos niños y a esos adolescentes. Es muy natural que los mayores, especialmente los papás, también, y dábamos este ejemplo la semana pasada, la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Y puede llegar a ser la mamá de ese niño. El papá, ese cónyuge, quede absolutamente destrozado. Es decir, en una circunstancia de no recurso para el mismo, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? La sensación de estar adentro de un pozo, que la mente no se puede pensar con claridad, que no podemos tomar decisiones. ¿Cómo ayuda ese adulto, naturalmente responsable, de ese niño en casa a ayudarle a hacer también el trabajo de duelo a ese niño si él propiamente no puede superarse, ¿no? En el dolor. Así que, es natural que los mayores, quizás inmersos en esta propia pena, estén limitados, estén desbordados o estén adormecidos. Si ellos no llegan tampoco a aceptar la muerte de un ser querido y no están dispuestos a iniciar un camino de duelo, ¿cómo van a poder ayudar a los más chiquititos? Es la pregunta, ¿no? Hubo muchas cosas que hablamos, pero dentro de una especie de decálogo que habíamos hecho, fueron varios puntos. Primero, al niño hay que hablarle con la verdad, siempre de frente, ¿no? Según el entendimiento de acuerdo a la franja etaria. Si la posibilidad, por ejemplo, del fallecimiento de ese ser querido, esa vida con antelación, hay que ir preparando a los niños y a los adolescentes, anticipándose para afrontar la realidad lo más serenamente posible. Siempre con la verdad sobre la muerte, ser informados con un lenguaje claro, directo y apropiado según su franja etaria. Después de la muerte, tienen que tener un acompañamiento tranquilo, empático, ofreciendo seguridad, consuelo, pero sobre todo mucha esperanza. Lo mejor será la participación en todo lo que implique el proceso, hasta estamos hablando del velatorio, explicándole lo que allí se va a vivir, el entierro también, con la debida preparación y acompañamiento. Y incitarlos a que se pueda hablar, según también su edad, de sentimientos e inquietudes, qué ellos sienten, qué sienten en ese momento. Por eso una escucha atenta, atenta, atenta a ellos en este momento de dolor. Ellos expresan sus emociones, muchos de ellos los niños, a través del juego. Entonces necesitan escuchar historias del ser querido que murió, porque lo que temen, uno de los temores a estas edades, es que temen olvidarlo. Entonces necesitan que la refresquen una y otra vez, con historias sobre el ser querido fallecido, lo que fue en su momento con ellos, y también dónde está ese ser querido, porque estamos hablando desde la fe, y recordar la muerte de algún ser amado en los primeros tiempos, que conlleva, claro, este deje de tristeza, de anioranza, que se acentúa en fechas llamadas aniversario, navidades, vacaciones, etc. hay que pasar por estas fechas asumiéndolas, preparándolas y celebrándolas con la mayor serenidad y calma posible, sin dejarlas como asignaturas pendientes. Nada se ha de negar, nada se ha de callar, nada en relación a niños y adolescentes se tiene que improvisar, ¿no? El sufriente es el herido, el adulto tutor tiene que estar muy pendiente de estos aspectos. Así que un poco el resumen de lo que hemos dialogado, querido padre, la semana pasada. Estupendo, estupendo. Y estos son aspectos que los tenemos que interiorizar, ¿verdad? Los adultos para hacer ese buen acompañamiento. Y claro, el acompañamiento es presencia, lo primerito. Porque miren que cuando tenemos que afrontar estas realidades, tenemos muchas actitudes de fuga, y de fuga corporal. Es decir, literalmente nos separamos, no damos el cuerpo, no damos la presencia, ¿no? Después es muy importante la escucha, ¿ah? Esa escucha que usted ha recalcado, el niño tiene que sentir que no solo se lo escucha. En castellano diferenciamos oír y escuchar. Oír es con los oídos. Escuchar es con ya la actitud de disponibilidad, de centrarnos y concentrarnos en la otra persona. El niño tiene que ver, la niña tiene que ver, que entramos en su mundo de sufrimiento con empatía, con empatía. Y que después hay un diálogo, ¿eh? Un diálogo en el que los adultos con la mirada, con la sonrisa, con la serenidad, aunque estemos apenados. Mire lo que estoy diciendo, ¿eh? Aunque estemos apenados, no para disimular o para ser hipócritas, no, porque las criaturas necesitan seguridad, ¿eh? Las criaturas necesitan apoyo y mantener un diálogo fluido donde el centro sea la criatura. Claro, lo que no podemos hacer es que el niño pregunte, ¿eh? Tenga dudas y nosotros los adultos terminemos hablando de nosotros. O que nosotros también estamos mal y que nosotros estamos tristes y que me cuesta mucho. Entonces, aquí hay que practicar el arte de la relación de ayuda. Y esto que nos ha dicho, querido Avero, una tutoría, ¿verdad? Seguramente mucha gente preguntará, ¿y cuánto dura esa tutoría? ¿Cuánto dura esa tutoría? Y ayúdeme, querido Avero, ¿qué le responderíamos? ¿Qué le responderíamos? Dura de acuerdo a lo que ese niño y adolescente está necesitando o está expresando. Por eso es muy importante el acompañamiento, la escucha y la observación. Porque los signos no vienen de lo que el niño habla, porque a veces no habla, o lo que el adolescente habla, porque tampoco a veces no habla. Se encierra en su habitación y no habla. Hay que ver los símbolos y las actitudes de esa persona, niño y adolescente, que está en un proceso de duelo. Y como hablamos de proceso, muy bien, esa es la clave, como hablamos de proceso, nosotros decimos camino de duelo, trabajo de duelo, gestión de duelo, recorrido de duelo, siempre conscientes que duelo no es el sufrimiento en sí. Esto, por favor, tenerlo muy en claro. Nunca nos vamos a cansar de repetirlo hasta la saciedad. No, duelo. Es sobre todo lo que hago conmigo mismo cuando sufro para cerrar una herida interna. es decir, es el tratamiento. Igual que cuando hay una herida del cuerpo, tengo que hacer una consulta con un especialista, un diagnóstico, tengo que hacer un tratamiento, tengo que poner de mi parte. ¿Y después qué? Tengo que tener un final. El duelo tiene un inicio. Estoy herido. Tengo que ocuparme de mí mismo para curarme. No para olvidar, ¿eh? En el caso de la muerte, de seres queridos, el trabajo de duelo no es para olvidar, ni para dejar de pensar, ni para dejar de amar, ni para dejar de recordar. No, no, no. Todo eso para hacerlo con serenidad. Pero tiene que haber una voluntad decidida de ayudarnos a nosotros mismos y de acompañar a las criaturas. Y después un proceso de metodología. Por eso hemos escuchado muy bien en esa maravillosa síntesis unos rasgos esenciales. Hay que hacer una metodología de sanación. Igual que con las heridas corporales. No es improvisar o ya se irá este sufrimiento o ya se irá con el tiempo o cuándo dejaré de sufrir. No, 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 no. Nosotros somos los protagonistas también de nuestro trabajo de duelo. Y si tiene el trabajo de duelo un inicio, un recorrido, como decimos, un proceso, debo tener un final. Debe tener un final. Por eso, ¿cuál es la frase que nunca nos debemos permitir decir? Esta herida es para toda la vida. Esta herida es para siempre. Yo voy a estar siempre sufriendo. No voy a ser feliz. No, porque si ya me digo eso, apaga y vámonos. No, 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 no. El trabajo de duelo tiene que llegar a una serenidad. Y las heridas internas también se tienen que cicatrizar. ¿Habrá añoranza? Sí, pero serena. ¿Va a haber recuerdo? Pero sereno. Y vamos a poner nuestros seres queridos no en el pasado, sino adelante. Y todo esto tiene que entrar en la tutoría. Entonces, ¿cuánto dura una tutoría? Pues precisamente el tiempo que necesite una criatura, pero ojo, haciendo ella la criatura, este trabajo de duelo de una manera activa. Reitero, reitero, reitero. Los niños no cierran sus heridas simplemente porque pasa el tiempo. o porque les llenemos de actividades. No, no, no. Los niños también tienen que expresar, tienen que pensar. Es más, tienen que sufrir y tienen que transformar ese sufrimiento. Es decir, que en ellos también el trabajo de duelo, como digo, tiene un principio, un recorrido y un final. Muy bien. Y entonces, querida Averro, alincamos el diente a estas reacciones innominadas, sin nombre, no son. Sí, vamos a hacer. Pero muy reales. Sí. Así es, muy reales. Vamos a hacer una pausa musical para que podamos hacer un corte de atención, le digo yo, ¿no? Para que prestemos mucha más atención al bloque que viene, estas reacciones que vamos a estar separándolas en grupos etarios, según la edad del niño y después de los adolescentes, cuando empiece en su etapa, para ver a qué le tenemos que prestar atención, cuáles son los signos de alerta y de alarma cuando un niño, después de pasados los aproximadamente seis meses, siguen con algunas reacciones que nos tendrían que llamar la atención. Vamos al encuentro de la música y seguimos dialogando con el padre Mateo. Padre Mateo, adelante. Querida Averro, y me permite, me permite sugerir que si nuestras queridas amigas y amigos quieren expresarnos alguna reacción que ellos tuvieron cuando pasaron por estos procesos y que nunca fueron reconocidas por sus padres o adultos. Sería muy interesante, por favor. Por los más bebés, hasta por los que tienen pocos días. ¿Por qué? Bueno, en esa edad sectaria, ¿verdad? Obviamente no hay el pensamiento abstracto, no está tampoco el lenguaje, ¿verdad? Estamos hablando de los primeros meses, pero el niño, la niña, está muy ligada a su cuidadora, a su cuidador, ¿no? y lo está a través de qué? De un conocimiento directo, lo está a través de su cuerpo, lo está a través de su fisiología, del tacto, lo está a través de sentidos como el olor, el oído, escuchando la voz. Y algo llamativo, la sonrisa. Recuerden que la sonrisa en sí no es innata. Las criaturas aprenden a sonreír gracias a la sonrisa de los papás, de la mamá, del papá, de los abuelos, de los tíos. Y todo eso lo van adquiriendo por patrones de referencia a los más pequeños. ¿Qué pasa cuando muere una cuidadora, muere la mamá o muere el papá? Claro, los pequeños van a sentir una extrañeza. Aquí ya tenemos lo que decimos la extrañeza de los adultos. Pues ya va a estar en los bebés, en los niños de meses. Va a haber una añoranza. Claro, los adultos hablan de esa añoranza, de ese vacío. Los pequeños ya lo están sintiendo y experimentando, sí, como una carencia, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en los pequeños, claro, como digo, no hay un reconocimiento mental, pero ya lo están viviendo, ya lo están viviendo. y además, y además, qué reacciones innominadas, porque claro, si no saben todavía ni hablar, ¿verdad? Es verlos que ellos notan un ambiente enrarecido. Los pequeños notan que hay tristeza en casa, sí, sí, que hay una ausencia, que hay un vacío, que hay un silencio, pues ya los niños lo notan perfectamente. Tal es así que algunos autores cuando escriben de los efectos del trabajo de duelo, dicen, lo que van a sentir los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los viejos, ya lo sienten los niñitos más pequeños. Y los que son también de semanas y meses, ¿qué van a notar? El cambio de la cuidadora, sobre todo de la cuidadora. Claro, ya no va a ser, por ejemplo, la mamá o quién cuidaba o quién, porque a veces la mamá trabaja, hay otras personas o en el kinder. ese cambio de personas, los niños lo van a extrañar. Reitero, no hay una abstracción mental para decir, ¿qué ha pasado aquí? Ya no está, ¿no? Porque ese concepto incluso de ausencia del objeto y del sujeto, todavía el niño ni siquiera lo tiene la estructura mental. Recuerden lo que dijimos en programas anteriores, la estructura mental por edades. Pero los niños lo van a sentir, lo van a padecer, lo van a manifestar y vamos a ver tristeza en su rostro. Incluso que vamos a ver a niños pequeños más apagados, más inhibidos a su manera. Bueno, qué interesante, ¿no? Querida veros saber esto, porque si sabemos esto, nosotros podemos contrarrestar de alguna manera estas reacciones, ¿no le parece? Sí, para eso necesitamos, como decíamos, dentro del tema de las tutorías de los niños, estar absolutamente atentos a los niños y saber escucharlos. Y escucharlos no solamente por lo que digan, sino el estar atento y escuchar sus miradas, sus gestos, su cambio de comportamiento, no solamente decir, está un poco raro, ¿en qué puntualmente está raro? ¿Cuál es el cambio de comportamiento específico que tiene ese niño para que yo diga algo le está pasando? Las madres, sobre todo, los padres también, pero las madres, miramos a nuestros hijos, si estamos atentos a ellos y decimos, a vos, te está pasando algo y algo que te está preocupando. Bueno, ahí viene, ¿no? Ese tipo de atención unida a la conexión emocional que podemos llegar a lograr con nuestros hijos para darnos cuenta que algo no está bien, padre, que tenemos que ayudar. Efectivamente, y por eso, y aquí vemos, como siempre, como siempre, lo tenemos que reconocer los hombres, lo tenemos que reconocer los hombres, quienes, a lo largo de la historia, han sido las artífices de los auténticos duelos y tutorías y acompañamientos de los niños y de las niñas, ¿quién? La mujer y especialmente la madre. Y no solo eso, no solo eso, quien ha hecho estas tutorías ya durante meses, claro, eran las madres. ¿Por qué? Porque el duelo es eminentemente comunitario, es personal. Nadie lo puede hacer por uno mismo, esto es muy importante, el trabajo, el trabajo, 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 y no crean que me he rayado como un disco del trabajo, cada uno tiene que hacer consigo mismo, es personalísimo, pero es muy comunitario, es muy familiar. Y en ese sentido, cuando le escuchaba, querida Veno, de estar atentos, me viene a la mente lo que hablamos en lo que llamamos las actitudes en la relación de ayuda y de escucha. Y tenemos frases como esta, escucha por favor lo que no te digo. Escucha por favor lo que no te digo. Pero también hay esto, escucha por favor lo que no me atrevo a decirte de mi herida. Claro. Escucha por favor lo que no puedo decirte, lo que no encuentro palabras para decirte. escucha por favor escucha por favor también lo que no me atrevo para decirte. Escucha por favor también esto que tengo dentro, que para mí es como un toro demasiado grande para torearlo. Escucha por favor lo que no encuentro palabras, palabras. ¿Por qué? Y ahora ya lo vamos a ver en la etapa de tres a seis años en adelante. Claro, uno para expresarse necesita un lenguaje y ya los niños ya se les va soltando la lengua. Pero estos aspectos del trabajo de duelo tienen connotaciones mentales muy fuertes, muy densas y por eso para los niños es más fácil la comunicación corporal y con otras reacciones que ahora las vamos a ver que con la palabra. Incluso muchos adultos en este momento estarán diciendo es que es difícil hablar con un niño o querida Vero a lo mejor usted lo habrá notado también como madre en otros aspectos que el niño cambia de conversación, el niño está preocupado, incluso está sufriendo, está inquieto, uno lo encara, lo confronta empáticamente con muy buenas actitudes y el niño olímpicamente cambia de conversación. ¿Qué hay detrás de eso? Es cierto eso. Cierta imposibilidad, miren lo que digo, mental para encontrar palabras, ¿no? Y también vamos a decirlo realmente, el temor de la criatura a ver cómo cómo reacciona a los adultos que seguramente están sufriendo con lo que él quiere preguntar. Claro. Recordemos también, querido padre, que hay mucha culpa en ciertas edades. Entonces, si yo le pregunto a mamá qué es lo que estoy sintiendo, ¿la voy a hacer sufrir más o va a ser mi culpa que ella llore? Entonces, si yo le hago recordar, por ejemplo, a mi hermanito muerto, si yo le pregunto por el hermanito y le digo que yo tengo miedo también a morirme, ¿la voy a hacer sufrir más o se va a morir ella? Esto forma parte de la fantasía normal en ciertas edades de los niños. Por eso, comprendiendo esto, como ya lo hemos tratado anteriormente, podemos comprender también cómo acompañar oportunamente a estos niños y adolescentes, ¿no? Claro, y esto es muy realista, esto que dice usted, tenemos que poner la mano en el pecho e incluso decir el mea culpa. Claro, si vemos que los niños, si vemos los niños, los niños ven, mejor dicho, vamos a empezar por ellos, si los niños ven que los padres siguen tristes y continúan tristes y que no levantan cabeza, incluso que van a peor, que no dialogan entre ellos en el matrimonio, que incluso el papá trabaja más ahora que antes, como que no da la cara y que vemos a la mamá como ausente en casa o escuchan conversaciones que viene uno de la familia y ella empieza a llorar y que está muy mal o entra una vecina y los chicos que escuchan todo son artistas casi espías son y dice bueno, si esta es la situación en casa ¿cuál es mi rol? Miren, yo digo a veces los niños como son de responsables, ¿no? Si está mi mamá así, si está mi papá así destrozados, que en realidad los niños se ven como huérfanos, están perdidos, ven a los padres perdidos, ellos están perdidos, los niños notan que los padres son proveedores, sí, sí, está la comida y está lo, pero no podemos esperar, ellos no pueden esperar más de unos padres destrozados, ¿qué van a hacer los niños? ¿qué van a hacer las niñas? Pues, ¿tienen que hacerse un trabajo de duelo? Claro, ¿están sufriendo? Claro, ¿tienen que expresarse? Claro, ¿tienen que hacerse con su herida? Claro, ¿tienen que hacer un trabajo para cicatrizar? Y si no hablan y no hablan para no hacer sufrir a los adultos y para proteger, incluso los niños, miren ustedes, los niños ya saben que no tienen que decir en casa la palabra morir, ya saben que no tienen que decir en la casa la palabra morir porque los niños no se hacen problema para emplear la palabra morir, pero se dice esa palabra y los adultos se resienten, los abuelos, los padres, los tíos, así que tienen que cambiar incluso hasta el lenguaje. Entonces, ¿cómo van a hablar los niños? Pues, con lo que llamamos estas reacciones, estas actitudes, estas disposiciones. Entonces, ¿me parece, querida Vero, que hagamos también como pequeño decálogo de estas posibles reacciones innominadas, pero muy reales de los niños a partir de los seis años? Vamos con ello y voy a leer un par de mensajes antes de Mónica, por ejemplo, que dice, tengo 57 años y desde que tengo recuerdo siempre, siempre, siempre tuve miedo a que mi mamá se muera. Hasta soñaba con eso. Mi madre murió con más de 90 años y hoy pienso qué pena haber sufrido tanto durante tanto tiempo. Verdaderamente, no sé a qué se debía ese miedo, ¿no? A ese miedo. Qué interesante la historia de Mónica. Después María Patricia dice, no es lo mismo que los chicos vivan todo el proceso de enfermedad, por ejemplo, ya que se va anticipando el duelo. Recuerdo que el médico los hizo a mis hijos llevar al hospital para que vean al padre fallecido, luego fueron al velatorio y luego al entierro, porque dijo que tenía que vivir todas las etapas. El más chiquito tenía ocho años, hablando de su experiencia como madre de sus hijos al ver al padre que ya había fallecido y al acompañarlo en todo este proceso de despedida, ¿no? El más chiquito tenía ocho años, ¿no? Pero esto de que persistan ciertos miedos continuos, ¿no? Esa es una señal de alarma también para poder trabajar ciertas cosas, ¿no? Cuando uno ya es grande se da cuenta de que algo pasaba por allí, aunque ya de adulto no lo entendamos, padre. Efectivamente. Y si me permite, querida Vero y queridas amigas y amigos, voy a contar una historia que hace unos años me visitó una señora, ¿no? Ya vieja, ¿eh? Pero ya tendría pues 80 y... Y me dice, ay, padrecito, yo esto de lo del duelo lo llevo muy mal, ¿sí? ¿Y por qué? Y me acuerdo que me dijo hoy con una madurez, una lucidez, dice, y yo, padre, tengo que ser consciente, ¿no? De... Que tengo que encarar estas realidades porque vecinas, amigas, amigos, familiares, ya se han muerto, van a morir y yo ya tengo ochenta y pico años. Yo esto ya lo tengo que manejar. Esto, por cierto, querida Vero, esto es muy interesante que lo diga una persona, ¿no? Que lo diga una persona, ¿no? Pero me dijo, me dijo, pero la verdad, padrecito, que yo esto del duelo lo he llevado siempre mal, ¿no? Y le dije, a ver, cuénteme, 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 cuénteme desde cuándo usted siente que esto lo lleva mal y en qué sentido lo lleva mal, lo lleva mal, ¿no? Y me estuvo hablando largo y tendido, ¿no? Y le dije, cuénteme, vieja, cuénteme, así, cuáles fueron sus referentes del trabajo de duelo, cuénteme sus referentes del trabajo de duelo. Miren lo que estoy diciendo, sí, 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 quiénes han sido los modelos para que yo aprenda a hacer buenos procesos de sanación de las heridas, ¿eh? De lo que producía anteriormente cuando morían seres queridos. Y ahí, ahí me di cuenta como que le brillaron los ojos y vinieron unas lágrimas y le dije, ¿y de qué se está acordando? Cuénteme, vieja, cuénteme. Te cuénteme, desembuche. Dice, bueno, dice, mire, padrecito, ahora me viene a la mente precisamente cuando el velatorio de mi papá. Ah, había muerto su papá cuando una niña tenía ocho años y otro a diez. Eran dos hermanas, eran dos hermanas, ¿no? Y digo, hábleme, hábleme de esa muerte del papá, del velatorio. Dice, me estuvo contando varias cosas. Dice, y recuerdo especialmente esto, que cuando iban a sacar el ataúd con el papá difunto, ¿no? Antes de cerrar la tapa, ¿qué hizo la mamá? de estas dos criaturitas que estaban allí, se tiró sobre el cajón, ¿no? Y con voz gritando, histérica, me acuerdo que empleó esta palabra la señora, histérica. Y digo, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Usted lo recuerda? ¿Qué hablaba? Perfectamente. Digo, cuénteme. Dijo, ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado así? ¿Qué va a ser ahora de mi vida? Dice, y pegó como un grito diciendo, yo me quiero morir contigo. Todo esto, allí, antes de cerrar la tapa, ¿y quién escuchó todo esto? Aquellas dos niñas. Ella misma. Y después, para cerrar la conversación, ¿no? Me dijo, la mamá nunca hizo un trabajo de duelo, jamás. Y me dijo una frase que nunca me voy a olvidar. La mamá vivió para un marido muerto. Vivió para un marido muerto y murió para dos hijas vivas. Y claro, querida Vero, ¿eh? Unas criaturas con esa edad, les va a ser fácil después afrontar un trabajo de duelo el propio. Y además, teniendo a una madre así, y no los primeros meses, sino años y años y años, incluso fue una actitud de vida. Y además, me dijo, vinieron muchísimas depresiones, ¿no? Claro. Y le dije, bueno, y por cierto, y le pregunté, ¿y ustedes? Dicen, pues miren, nosotros nos enfermábamos mucho, ¿eh? Se nos caía el ánimo. Incluso, cuando la mamá estaba así, nosotras nos íbamos y nos juntábamos, nos poníamos las dos en una esquinita allí de la habitación, ¿no? Entonces, miren qué importante, qué importante es tener en cuenta esta tutoría de los niños, estas reacciones, pero siempre a partir de las actitudes de los adultos. Así es, querido padre, vamos a estas reacciones en estos minutos que nos quedan para poder dialogar sobre lo que ocurre después de los seis años de edad, ¿no? Porque a diferencia de los primeros días de vida o meses de vida o años de vida, aquí tenemos otras reacciones que se van sumando quizás, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, pero antes de que se me vaya el santo al cielo, querida Verón, como dicen las viejas de mi pueblo, que se va el santo al cielo, cuando se lleva a unos niños al velatorio, al entierro, lo dijimos, creo, usted me va a recordar, que es muy importante antes... Hay que prepararlos. Claro, 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 lo digo por lo que nos contó nuestra amiga, ¿no? Además, con una criatura... Patricia, sí. Y además, ¿con qué se van a encontrar allí? Si es el ser querido, va a estar en un ataúd. Pero además, a veces, dijimos, a los chicos, les impresiona más la actitud de los acompañantes. A veces, los gritos, las tristezas, las palabras de desesperación, ¿no? Entonces, esto también tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y siempre preguntarles, después de haberles explicado, si quieren participar. Y ahí también, de nuevo, la tutoría. Los niños, cuando son llevados a esos lugares y actos, tienen que tener una persona todo el tiempo a su lado. Una persona de su confianza, ¿sí? Pero todo el tiempo. Muy bien. Vamos entonces, a partir de los seis años, ¿no? Los niños suelen estar más sensibles y caprichosos, llamando la atención de continuo. ¿Por qué el niño se ha vuelto más sensible, más caprichoso, llama más la atención, ¿no? Bueno, aquí tenemos una reacción para preguntarnos, para preguntarnos, ¿no? Segundo, problemas frecuentes de sueño, con insomnio y pesadillas recurrentes. Por eso también es bueno preguntarles, tirarles de la lengua, ¿y cómo has dormido? ¿Y has descansado bien? ¿Y estás soñando? ¿Y estás soñando? Por cierto, también aquí quiero que me ayude, querida Vera, ayúdeme. Usted habrá escuchado muchas veces que hay adultos que dicen, yo quiero soñar con mi ser querido que se ha muerto y no puedo. ¿Lo ha escuchado? Es cierto, como provocando eso, sí, absolutamente. Y eso les angustia, ¿no? Y eso les... ¿no? Y viceversa, hay otras personas que sueñan y sueñan agradablemente, pero hay otros adultos, incluso jóvenes, adolescentes, ¿no? Que cuentan y sus sueños no son nada positivos, ¿eh? Nada positivos. Yo creo que una tutoría en el trabajo de duelo tiene que contemplar también estos sueños, ¿no? Y has descansado y estás soñando, y estás soñando. ¿Y qué has soñado? Porque los sueños reflejan mucho, mucho. Recuerden que lo mejor en el trabajo de duelo es la expresión. Y de siempre, como decimos, las tres C's, comunidad, comunicación y comunión. Tercer punto, miedo a cosas cotidianas que antes no existían. Los miedos, los miedos, ¿eh? Los miedos son muy frecuentes en los niños, ¿no? Pero ojo, ojo, me viene a la mente este escritor, ayúdeme, querida, ver, Lewis, inglés, que se murió su esposa, no sé si es Carl Lewis, que era catedrático en la universidad de Oxford. Sí, sí. Lewis, ¿verdad? Y murió su, y hay una película, creo. Carl Lewis. Y hay una película también de, porque él escribió después sobre su trabajo de duelo. Y incluso, en el librito Resurrección le dedicamos una frase suya a, dice, nadie me había dicho nunca que el sufrimiento se parecía tanto al miedo. Nunca, nadie me había dicho que el sufrimiento se parecía tanto al miedo. si lo dice un hombre que es, que ya era viejo, se casaron de grandotes ellos, ¿no? Catedrático, escritor, que siente miedo, cuánto más, miedo a cosas cotidianas que antes no existían. Temores incapacitantes, esto es importante. Hay una diferencia entre el miedo y el temor. El miedo es algo concreto, ¿verdad? Y por tanto, yo lo puedo afrontar. Los temores son difusos, ¿no? Por eso es bueno tirarles de la lengua, ¿no? Y por ejemplo, vamos a poner uno, resistencias a irse a la cama. Viene la noche y que les cueste irse a la cama. Pero no solo que les cueste ir a la cama, que les cueste ir solos, ¿no? Pero además, seguro que muchos lo han notado, si el dormitorio está en el piso alto y tienen que subir la escalera, ¿no? Tienen que dar todas las luces, ¿no? Sí. Incluso temen que haya hasta alguna aparición mientras suben a la escalera y después quieren que la habitación esté totalmente iluminada, ¿no? Hay una asociación de la muerte con el sueño. Incluso, recuerden, temer el fallecimiento de otro ser querido durante la noche. Esto es muy bueno, muy bueno, muy bueno, que nosotros comentemos ¿y cuáles son tus miedos? ¿Tienes miedos? Y seguramente muchos niños van a decir sí a que se muera alguien, a que se muera alguien. Miren, en una conversación con una familia que había muerto el hermanito, ¿no? ¿no? Llegó al postre, digo, bueno, al grano, vamos al grano, al trabajo de duelo. ¿Cómo lo están llevando? ¿no? Digo, ¿y quién quiere hablar el primero de los chicos? ¿Quién quiere hablar el primero de los chicos? Eran cuatro y habían muerto, por tanto, tres los que estaban vivos. Y uno dijo, yo quiero hacer una pregunta, adelante, ¿no? Dice, si se ha muerto el abuelo, se ha muerto la abuela, tuvo un accidente el tío, y ahora se ha muerto nuestro hermanito, ¿quién va a ser el próximo que se va a morir? ¿Quién va a ser el próximo que se va a morir? Bueno, ante estas preguntas, querida Vero, nos tenemos que asustar los adultos, cambiar la cara, echarnos para atrás, cambiar la conversación, ¿qué sugiere usted? Tenemos que afrontarlo en un lenguaje, sobre todo en la actitud que hemos repetido muchas veces y hasta la semana pasada también hablando de tutorías, la serenidad, es la serenidad. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Vos pensás que también, ¿cuál es el próximo que va a morir? Y nadie lo sabe, ¿no? Solo Dios lo sabe, ¿no? No tenemos conocimiento de eso, pero en este momento te estamos acompañando, te estamos amando, que el chico se sienta o la niña se sienta acompañado, abrazado en ese miedo. Lo peor que podemos hacer es estar solos en nuestros miedos, que nadie nos dé una respuesta de ese miedo, aunque sea, no sé la respuesta, pero te acompaño, ¿no? Estoy acá con vos, no estás solo, no estás sola, ¿no? Qué importante el cariño, la serenidad y no asustarse y no cambiar de tema, porque los padres con estas cosas, o si confronto a un abuelo cambiamos de tema, ¡ay, ahora no querés un helado! ¿No querés ir a ver tu película favorita? ¿Te llevo una pizzería, querés? No, no, hay que afrontar, porque esos miedos muchas veces los tenemos nosotros mismos como adultos, entonces el gran trabajo del trabajo con los niños es afrontar también la falta de trabajo de duelo que tenemos con nuestras heridas, padre. Hay un espejo enorme ahí. Efectivamente, y permítame que rescate algo de lo que nos ha dicho, también muy interesante, tener siempre en cuenta, antes de responder, la primera intención de la pregunta de las criaturas. ¿Recuerdan que hicimos como un pequeño ejercicio de preguntas-respuestas? Por ejemplo, creo que, usted que es más memoriosa, creo que era, por ejemplo, mamá, tú también te vas a morir, creo que hicimos unas preguntas-respuestas, ¿verdad? Y dijimos, en primer lugar, tener en cuenta la edad de la criatura, ¿verdad? Segundo, el contexto, ¿no? ¿Y cuál es la intención? Por ejemplo, aquí, ¿quién va a ser el siguiente que se va a morir? Aquí, lo primero que hay que trabajar antes de una respuesta abstracta que tiene que ser realista, es precisamente lo que usted nos ha dicho, el miedo, dar seguridad a las criaturas, dejarle que se siga explicando, incluso, miren, retroalimentar la pregunta y decirme, querido, ¿y por qué haces esa pregunta? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Estás inquieto por algo? ¿Tienes algún miedo? ¿Quieres que hablemos de este tema? Siempre ver la intención y lo que realmente el niño quiere de soporte, que siempre, no olviden, es la seguridad. Y bueno, seguro que alguna de nuestras amigas y amigos estará diciendo, ay, padre Mateo, le cuento que a mí me pasó que mi nietito, mi hijo, etcétera, me hizo una pregunta parecida y cuando yo le estaba respondiendo de esta manera que usted dice, me cambió de conversación. ¿Me cambió de conversación? Pues sí, suele pasar. Bueno, yo aquí sostengo que hay dos razones. Una, y esto lo he aprendido especialmente de la escucha con los moribundos sobre la verdad de su muerte. De los moribundos sobre la verdad de su muerte. ¿Cuál es? Es que el niño, como el moribundo y otros, quieren en primer lugar saber si estamos capacitados para ayudarlos. Miren lo que decimos, no crean que porque nos vean ya grandes o con con bárbaros y sin pelo en la cabeza van a decir, ah, esta persona ya está capacitada, ya lo sabe. No, 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 no. Primero, incluso los niños, qué sabiduría de los niños. De los niños tenemos que aprender todos, de las niñas tenemos que aprender todos. en primer lugar nos tantean con preguntas que a nosotros nos pueden dejar inquietos, nos echan para atrás. Por eso, serenidad, recordar, ver cuál es la primera intención. Antes lo que hemos dicho, retroalimentar las preguntas, ¿no? Incluso, atención, no estarán haciendo esa pregunta para que no la respondamos por los adultos a nosotros mismos, ¿no? Claro, reflejo. Y los niños, entonces, ¿qué quieren saber? Si estamos capacitados y si cambia de conversación, no pasan, los niños son los que tienen que cambiar de conversación, no como dice usted, vamos a la pizzería, ¿no? O a ver la película, no. Si los niños cambian de conversación, no hay problema, ¿por qué? Porque ya saben que nosotros estamos capacitados y en cualquier momento, atención, en el momento que ellos lo necesiten, nos lo van a volver a preguntar. Insisto, sacando por la extrapolación, que los moribundos hacen esto, los que se van a morir, sacan, cuando yo no esté, un moribundo es difícil que emplee la palabra morir. Es la diferencia, miren, de un moribundo con un niño. Los adultos dicen, sí, sí, cuando hemos perdido, ¿verdad? El niño va a emplear la palabra morir. El moribundo, ya adulto, no va a emplear la palabra morir. Fíjense, qué curioso, ¿no? Pero va a decir, cuando yo no esté, imagínense que nosotros le cambiamos de conversación. Si le decimos, estás diciendo, cuando tú no estés, ¿quieres que hablemos de este tema? Seguramente el moribundo, miren, va a cambiar de conversación, pero él ya tiene claro que con nosotros puede hablar abiertamente de su propia muerte en el momento que él haya madurado. Pues esto ya lo hacen los niños pequeños. Quiere decir que el que hace un trabajo de duelo, como lo que estamos diciendo, nos psicoeducamos, cuando nosotros tengamos que afrontar nuestras realidades, ya lo hemos aprendido de los niños. Por eso es muy importante tener esta actitud con los pequeños. Después, algo importante, hay llantos constantes. Los niños más pequeños llantos, lloran. ¿Y por qué lloran? Llantos que no cesan. Y llantos exagerados. Oiga, ustedes las madres saben de estos llantos exagerados, ¿no, querida Vero? Sí, y aparte por cosas irrisorias que no tienen nada que ver. Se te cayó la cuchara. Se cayó una cuchara. O sea, nada que ver. Hay como una gota que rebalsa el vaso continuamente porque ese niño necesita una descarga de su sufrimiento, ¿no? Y el tema no es que se haya caído el tenedor, es, como usted dice, el disparador, ¿no? Entonces, es un inicio de un cuadro de desánimo, de angustia, de confusión de las criaturas hay un reclamo de apoyo y seguridad. ¿Los niños se desaniman? Claro. ¿Los pequeños entre 3 y 6 años tienen angustia? Claro. ¿Hay reclamos de apoyo y seguridad? Claro que sí. Algo muy importante, la ansiedad. ¿En los pequeños hay una ansiedad persistente de separación? Claro. Dígame, ¿los adultos no extrañamos la separación? Los adultos no nos apegamos, no nos apegamos y no se van a pegar los niños, ¿no les va a costar hacer también un trabajo de duelo, de un desapego amoroso? Y esto lo digo porque muchas veces nosotros pensamos que los niños son extraterrestres, como que no tienen las reacciones normales que tienen los adultos, claro que sí, irritabilidad extrema, cambios repentinos de humor, algo curioso, apatía, apatía. Ustedes también, pero como madres, notan enseguida cuando hay apatía en una criatura, ¿no? Absolutamente, en las actividades cotidianas, por ejemplo, hasta en ir a la escuela, no quiero ir, no me da lo mismo. Y dificultad para concentrarse. Esto también, estoy seguro que las mamás y los papás y los cercanos, cuando el niño está como perdido, desconcentrado, ¿no? Sí. Incapacidad. Hay una también muy interesante, ¿cuáles? Manifestaciones de aislamiento social. El niño antes jugaba, participaba, venía alguien, se daba, y ahora vemos todo lo contrario. Ojo, sobre todo esto, cuando las relaciones, la presencia con otras gentes, la cercanía, eso se va perdiendo en intensidad, sin calidad, es otro síntoma. Hay una también, claro, que ya la hemos venido comentando, preguntas recurrentes sobre la muerte o sobre el estado del difunto. Atención, sobre la muerte, el presidente no preguntaba tanto sobre la muerte, y sobre el estado del difunto. ¿Y por qué sobre el estado del difunto? Porque recuerden que en estos años, hasta los seis años, los niños conciben la muerte como un sueño, ¿verdad? ¿Recuerdan que lo dijimos? Como una dormición y que la persona sigue con las funciones. No tienen en cuenta los niños a esta edad los cuatro puntos de la muerte más elementales. ¿Que la muerte es para todos? No, 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 no. ¿Los niños? Eso todavía no. Segundo, ¿que no es el cese total de funciones? No, no. Que la muerte es irreversible. Que las personas se mueren como que se duermen y vuelven después. ¿No? Entonces, todo esto, como el niño no lo tiene en su estructura mental, pregunta primero mucho sobre la muerte, incluso preguntas que ya sabemos, ¿eh? El niño sabe, por ejemplo, que el abuelo ha sido enterrado, ¿eh? Y dice, ¿y cómo va a leer el abuelo el periódico si no tiene las lentes? ¿Eh? ¿O quién le prepara la cena al abuelito? Entonces, pregunta recurrente sobre la muerte. Sobre... Y la última, en líneas generales, ¿eh? Algo curioso, que también aquí, sobre todo las mamás, lo habrán notado mucho, cambios en los patrones de alimentación o pérdida o aumento de peso significativo, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el metabolismo, claro, ¿por qué? ¿eh? Miren, miren lo que estoy haciendo, querida Vero, el sufrimiento, la pena, también nos la tragamos. Este puntito, tenerlo muy en cuenta. Todo esto no tiene nombre, los niños no lo dicen, pero lo expresan. Por eso un lema, escucha, por favor, lo que no te digo. Escucha, por favor. querido padre. Muy bueno. Nos hemos quedado sin tiempo para hablar de los adolescentes, pero la próxima podemos hacer un punteo, ¿eh? De lo que los adolescentes también sienten con, no con las palabras, sino expresan, no con palabras, sino con señales de alarma. Querido padre, pastoralduelo.org, allí todos los datos, un montón de material, y los grupos de mutua ayuda y resurrección para aquellos que quieran ingresar a uno de estos grupos en la Argentina y más allá de las fronteras de nuestro país. Muchas gracias por esta generosidad, querido padre, y todo lo que tenga que hacer allá en Santa Cruz de la Sierra, que sea bendecido por el Señor en esta agenda pretadita que tiene por allí. Gracias, querida Vero, gracias Radio María Argentina y queridas amigas y amigos, un gran abrazo y esperemos haberle sido útil. Entonces, el próximo día seguimos, vamos a hablar también un poquito, si les parece, querido Vero, también entre los primeros siete y doce años y después la adolescencia. Gracias.